A ver, yo efectivamente creo que a nivel nacional no tiene nada que ver con el mercado que puede haber en Vizcaya o País Vasco. ¿Por qué? Porque nosotros al final muchas veces ves cómo varía el mercado en Murcia, en Málaga y hace unos picos así, son brutales. En cambio, Vizcaya sobre todo es muy 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 estable en general con los años y hemos pasado crisis y es de las zonas en las que la crisis menos ha tocado. ¿Por qué puede ser? Pues yo creo seguramente siga habiendo ciertas necesidades, incluso ahora después del COVID, que la gente necesita. Oye, aumento la familia. Oye, es que tengo una herencia y tengo que venderla porque necesito para cubrir ciertos gastos. O es que vivo lejos y por trabajo necesito. O es que mi casa era totalmente oscura y ahora de repente necesito porque teletrabajo más en casa algo más de luz o de trabajo. Entonces siga habiendo como ese feedback de compraventas y no se ha paralizado y nunca suele paralizar porque tampoco hay tanta oferta en Bilbao como la de gente que quiere cambiarse, mudarse, vivir más en abando, más céntrico y eso provoca que siempre haya como cierta estabilidad. Sí. Yo creo que justo después del COVID se vendió todo lo que había, salió muchísimo porque al verse que se vendía tanto, que no nos lo esperábamos, vamos, ni nuestro mejor sueño, no nos lo esperábamos. Pues al ver que se vendía tanto la gente empezó a vender, a vender, luego muchas herencias, muchas ventas de pisos. ¿Qué pasó? Que a final de 2021 ya se había vendido todo. En el 2022 ya empezaron lo que quedaba y empezaron a sacar, pero muy poco a poco, yo creo porque ya había incertidumbre del mercado, de los precios y ahora ya lo mismo. Y luego lo que dice Anne, que es una zona, tenemos la suerte de que estamos en una zona que hay un equilibrio siempre entre lo uno y lo otro. Bueno, yo hoy lo estaba hablando con una clienta y en el centro-centro, lo que es en el ensanche, en abando o incluso en dauchu, siempre están como un poco en alza, o sea, nunca bajan. Pueden subir o bajar, pero muy, muy poquito, una variación muy, muy pequeña porque al final siempre son zonas muy demandadas, sale poca oferta, los clientes quieren algo muy específico y es lo que quiere todo el mundo. Entonces sale y se vende. Entonces si una vivienda hay mucha demanda sale y se vende pues siempre un poquitín más por encima, puede haber esa pequeña variación y en que momentos pues algo más bajo, pero muy poquito, siempre son zonas muy demandadas. Entonces al final siempre tenemos un movimiento. Otra cosa es que ya te vayas a las afueras, pues en las afueras ya sí puede haber más bajadita de precio, aunque desde el COVID ha subido. Ha subido todo. Sí, efectivamente, ha habido más compraventas, la gente cada vez veía que se vendía muy bien y que subían los precios y vendía más y más. Es verdad que luego con toda la variación y los problemas que ha habido con la inflación y las hipotecas, ha habido un pequeño estancamiento. La gente está esperando por la incertidumbre, a ver qué pasa y así poder tomar una decisión. Compro, vendo, alquilo, ¿qué hago? Y la mayoría de clientes están esperando a ver qué pasa con todo esto de la inflación y el Euribor. Y este año, sobre todo ya estos dos meses, hay más incertidumbre y lo que dicen, a la espera. Ya, yo creo que así está la situación ahora mismo en Bilbao, por lo menos. Vale, pues yo tengo muy clara mi opinión al respecto, porque al final igual no estaremos a la altura de lo que parece que en España es la capital de Madrid, Barcelona, es como las grandes zonas, pero País Vasco y sobre todo Vizcaya o Donosti, efectivamente, son zonas muy demandadas, ya no solo por la calidad de vida, la comodidad, las zonas verdes, tienes mar, tienes montaña. Y es que muchísima gente, también en los trabajos, tienes mucho trabajo aquí, se mueve y todo el mundo quiere vivir en las mismas zonas. Entonces, todo el mundo demandamos lo mismo, por lo que siempre, al hilo de también otras conversaciones que hemos tenido, es que siempre hay esa estabilidad, porque siempre hay un montón de gente queriendo vivir en esta zona. Y es, al final, una de las zonas principales en las que mucha gente quiere vivir. Hay grandes empresas, buenos trabajos y la gente está viniendo a vivir aquí. Y luego, como la calidad de vida aquí es de lo mejor, es que además los precios en todo, somos la ciudad más cara en todo, en la bolsa de la compra y en todo, bueno, de las más caras, no la más cara. Entonces, esto va acorde a cómo es la vida en Bilbao. Y yo pienso que son datos verdaderos y que es que es así. Y es que luego, además, tampoco hay tanta vivienda. Y luego eso. Me refiero, es que todos queremos vivir en el centro cómodo, ir andando, tener el trabajo a la vuelta de la esquina. Claro, igual Bilbao no es tan grande como Barcelona. Y no tenemos tantas viviendas para poder tomar otra oportunidad y que sean cinco minutitos más ir andando. No, tenemos el bocho de Bilbao. Entonces, lo que es Bilbao es lo más demandado y ahí tenemos el mantenimiento, incluso el que seamos de las zonas más elevadas, pero al final es todo calidad de precio, la calidad que tenemos en esta zona igual no la existe en otras. Y hay mucha gente que le gusta. Y que luego el espacio también es reducido, entonces tampoco nos podemos expandir, como por ejemplo en, pues no sé, en Málaga, que es más llano, tienen más espacio para poder hacer urbanizaciones. Sí, aquí tenemos el bocho. En Bilbao no, el bocho, o sea, entonces, bueno, pues lógicamente todo eso que estamos diciendo hace subir los precios, ¿no? Entonces, yo me sé, pues no lo amo. Gracias.